¿Dónde está lo Miguel? Está frente a mí. ¡Oh, ché! ¿Viste? ¿Eres tú? Gracias, mi vida. Melina León. Ya, me... Gracias por esas palabras, te despedimos, y ahora, le damos la bienvenida. Y para mí es un privilegio poder decir que ha llegado hasta tu cara, me suena, Miriam Hernández. El hombre que yo amo, tiene algo de mí. La sonrisa ancha, pierna, la mirada, tiene la palabra de los hombres juntos. Y es mi sabio amante, inteligente. El hombre que yo amo, no le tiene nada. Pero cuando amas, no eres grande, acepto. Y que lo impensable, busca de aventuras. Tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Y me toman tus brazos y lo olvido todo. Si antes de ti, no es mi pobre don. Él me da alegrías, que nadie me dio. El hombre que yo amo, no sabe de nosotros. No entiende rencores, no entiende de nada. Él lo arregla todo con insatiduría. Consuelo a mirarle, y él me traga a ti. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Vuelve siempre lejos, pero vuelve al hijo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Yo lo quiero, lo hago, pero no conmigo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Gracias. Oye, ¿con qué pasión cantaste? ¿Te inspiraste en alguien? ¿Pensaste en alguien en específico? Aquí somos en familia, no vamos a decir nada. Yo amo tantos hombres en mi vida que mi inspiración siempre es para ellos. Queremos nombres. Queremos nombres. No, mira, Manuel Alejandro, Manuel Andrés y Ernesto Martínez. Te salió increíble, Melina. Gracias. Vamos a ver qué piensa el jurado. Gani. Melina, ¿qué voz sarrón tú tienes? La verdad que tienes una voz siempre impecable. Es un gusto siempre escucharte cantar. La verdad que obviamente hubo la situación de la letra en unos momentos, pero como eres una titana, pues siempre buscas la manera que... Yo hasta tuve que decir, ¿se le olvidó la letra? Porque no sé con una seguridad que uno acaba comprándola. Pero obviamente eso es algo que esta noche creo que puede haber puntitos ahí y que uno va a tener en consideración. Por otro lado, las Q, que yo las extrañé de esa exageración que hace Miriam Hernández, que quizás es lo único que extrañé. ¡Ah, hombre! Eso. Sí, ¿cómo hace? ¿Qué? El hombre. Yo amo. Exacto, que ella los exagera mucho. Gani, tú eres demasiado exigente porque realmente eres excelente. Así que pues sí. Así tienes que ser. Pero tú no le exigías, que es espectacular. Charitín, de Lina León. Mira, yo, esa voz que me ha sacado ahí, mi hija. A mí no importa que sí. A mí no importa quién te parecita lo que tú hiciste. A mí, tú me has llegado al alma. Oye, tú tienes una voz, mi hija, privilegiada y Dios te me bendiga. De verdad te digo, ok, cositas, algunas cositas que ella hace de... Ok, unas cosas que tiene, pero te voy a decir algo. Tú me has llegado al alma porque eres tan bello. A mí te la entra, no me importa la lejana. Es lo que tú has hecho esta noche. Esa voz maravillosa, ya. Te adoro. Felicidades. Angélica, te vimos dar instrucciones específicas. ¿Las viste? Sí, lo empujo, lo empujo. Te vi, te vi pujando. Sí, te vi pujando y lo amé. Claro que lo vi. Te vi y me pusiste la piel chinita. Creo que en la segunda parte ya te me fuiste más a Melina. Que obviamente lo agradezco porque te adoro. Pero me hubiera gustado que te hubieras quedado como en la primera parte. Más Miriam, menos Melina. Pero me pusiste la piel chinita. O sea, es que, es que, es que, qué artista eres, qué cantante eres. Eso no lo puedes ocultar. Gracias, por aquí. Jesús. Repito, lo mismo que dicen. Pensé, pensé que te la ibas a pasar peor porque tienes tanta voz y la canción está tan padre que pensé que ibas a cantar como Melina toda la canción. Y sí te oí, sí te oí, pero sí, al final te oí cantar como tú. Pero lo canijo del asunto es que no me molestó. Más bien, yo me fui yendo contigo con la canción y ya no quería oírte, no, que te quería oír a ti, ¿sabes? Te salió precioso. Digo, ya sé que no es el chiste y no sé si sirve mi crítica, pero me encantó verte. Bueno, lo veremos en los puntos. Lo veremos en los puntos. Quiero comentar algo, si puede, donante. Les agradezco. Obviamente, estar en tarima nos pone nervioso. No importa los años que tengamos en tarima, obviamente nos pone nerviosos y frente a ustedes que están juzgándonos. Me puse más nervioso, pero uno no lo puse a cantarte a ti. Y eso me puso nerviosa.